Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Hace varias semanas los jóvenes del país nos están mostrando su preocupación por el futuro, su descontento con la desigualdad. Una gran mayoría de todos esos jóvenes gritan la angustia de sus familias por los problemas de alimentación, por los problemas de desempleo. Muchos de ellos sufren o sufrieron de primera mano dificultades en el acceso a la salud por la pandemia e incluso sufren la angustia de la lejanía del acceso a vacunas para sus padres, hermanos o cercanos que pueda protegerlos del contagio, que les permita reiniciar su vida normal. Los síntomas de esta movilización juvenil y estudiantil empezaron hace más de un año y el encerro pandémico no los desanimó, el miedo al contagio tampoco los congeló, al contrario los consolidó. Su fuerza y su energía también es un llamado a no renunciar a la paz, a desatender la violencia. Y esa energía que los moviliza es muy poderosa para iniciar un diálogo que invite a todo el país, que incluye a todo el país. Los profesores de la universidad y profesores de varias universidades, desde lo que hacemos, desde lo que hemos trabajado durante muchos años, hemos investigado desde hace mucho tiempo, queremos sumarnos a esa reflexión y queremos invitarlos o atender la invitación que ustedes nos hacen para que hagamos las clases en estos espacios, en las calles, en los parques, en la casa y que esto se convierta en diálogo constructivo, un diálogo alrededor de los temas que esta movilización misma ha puesto en la agenda nacional, en la universidad nacional y en conjunto con otras universidades identificamos al menos siete temas que recogen los reclamos de todos estos días en la calle y por eso hemos iniciado una propuesta en la que en realidad lo que queremos es que los estudiantes sean los líderes que la conduzcan, que la nutran, que la ciudadanía se sube a esta iniciativa que hemos denominado Convergencia por Colombia, ideas desde la universidad para diálogos constructivos. Identificamos esos siete temas y quisiera decirlo rápidamente porque son bastante sugerentes de todo lo que los jóvenes en las movilizaciones están diciendo hoy. El primer tema es trabajar en la implementación y el fortalecimiento pleno de la Constitución del 91 en el derecho fundamental a la salud y organizar un sistema que atiende y garantice ese derecho fundamental a la salud. Un pacto fiscal, una gestión de los recursos públicos, una gestión de los recursos del país orientada al desarrollo económico y social incluyente, la implementación plena de los acuerdos de paz como condición para la convivencia democrática en esta coyuntura que la violencia no nos siga determinando la forma como vivimos. El quinto tema es la consolidación del Estado Social de Derecho reconociendo el legítimo derecho a la protesta y que la fuerza pública esté alineada en la defensa de ese derecho a la protesta. Los jóvenes están haciendo un reclamo fuerte por el derecho a la educación y un acceso equitativo al conocimiento, un fortalecimiento de la educación pública en términos de acceso y calidad. Y hay un tema que cruza todo, pero que tendría que abordarse de manera juiciosa en esta agenda que estamos proponiendo, pero que recoge gran parte de esta movilización y es una mesa sobre juventud y ciudadanía ampliada que les dé un sentido de futuro a los jóvenes que hoy nos están llamando la atención sobre lo que quisieran que pasara en el país para que ellos puedan hacer una vida en paz y una vida digna. La ciudadanía y los jóvenes, ustedes son la fuerza que inspira y que transforma de estos diálogos que estamos proponiendo en la convergencia del país que ustedes deben liderar, con seguridad van a salir propuestas que nos permiten retomar el camino de un país en paz que alcanzamos a iniciar hace algunos años, pero que se nos embolató, se nos enredó entre las tensiones políticas que son, digamos, la historia dolorosa de Colombia, pero que ustedes creativamente están diciendo que no lo representan. Son ustedes los que están construyendo esa nueva forma, esa nueva alternativa de país lejos de esas tensiones y esperamos que participen ampliamente en esta convergencia alrededor de estos siete temas de suerte que al final tengamos una ruta de discusión, una ruta legislativa, una ruta de gestión pública que nos permita cumplir esos objetivos de un país en paz e incluyente. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación 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 Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación